¡Arenosa! ¡Arenosita! Cuando voy a los restaurantes, cuando compro artesanías, siempre que turista me rompen el culo. ¡Arenosa! ¡Arenosita! No compre las culopares, no compre las polines, no compres nada. ¡Venga esta marca! ¡Arenosa! ¡Arenosita! ¡Arenosa! ¡Arenosita! ¡Arenosa! ¡Arenosita! ¡Arenosa! ¡Arenosita! su vino, o ganasen y pierden penas, el agua descalcha aquí, padre de todas las siembras, cuando uno sepa y no vuelve, vaya llorando y lo sueña, cuando uno sepa y no vuelve, vaya llorando y se aleja, arena, arenita, arena guarda mi huella, para que la sentime así, mira yo vuelva a verla, para que la sentime así, mira yo vuelva a verla. Luradero me da nadie, Lulita que afuera también, luna de arena morena, de carnaval en ausencia, luna de arena morena, de carnaval en ausencia, deja que beba el tubillo, la sabia capaz ya tenía, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera, arena, arenita, arena guarda mi huella, para que la sentime así, mira yo vuelva a verla, para que la sentime así, mira yo vuelva a verla. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas 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 gracias! Mira bueno! Muchas gracias! Muchas gracias! Muchas gracias, como andamos de tiempo! Estamos alrededor, alrededor del tiempo. Vamos con un tema, con él y sacané!